Hablas de repente Y tu disco suena suavemente Eres tan distinta Cuando vas saltando entre la gente Por favor, no hay nada más que amor La lluvia llueve, el mar se mueve Y cada instante es tan distinto Pero no, no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, no